Reintegran a menor de edad que en febrero pasado fue abandonada por su madre en una vivienda de la colonia San Agustín del Palmar y rescatada por la Procuraduría Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Carmen. Al permanecer tres meses en la casa hogar San Pedro Pescador, la niña de seis años se irá a vivir con su papá. Precisamente hoy estamos haciendo los trámites para que la niña sea reintegrada, tal como lo prevé la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, donde señala que la institucionalización es el último recurso y toda vez que ya la niña fue reconocida por su padre, hoy se presentará ante el juzgado familiar un convenio donde se le hará responsable al padre de los cuidados de la niña y la madre estuvo de acuerdo. Los cuidados van a estar a cargo del padre de la niña y de su abuelita paterna. Hubo vulneración de derechos toda vez que la niña se encontraba sola en el momento en que fue rescatada. Va a vivir en nuevo progreso porque allá es donde viven su papá y su abuelita. La Procuraduría Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en Carmen mantendrá seguimiento hasta que la niña que hoy tiene seis años cumpla la mayoría de edad. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen. La Procuraduría Auxiliar de Niñas